Se trata de varios renglones gastables y otros efectos médicos necesarios distribuidos por la empresa comercializadora de medicamentos en Comet para satisfacer la demanda popular. Teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional, hay productos liberados y otros por receta médica. Los liberados están el bálsamo chino, están los aplicadores, los boteros, las tiras adhesivas y el hilo dental, que han tenido bastante sensación, incluso se hizo una prueba al inicio, se pidió una cantidad para ver cómo se comportaba y tuvo gran demanda en la población. Y los demás que son por receta médica, también han tenido, a pesar de que son por receta médica, han tenido bastante sensación, como por ejemplo las medias elásticas, las tobilleras, las rodilleras, el cojín circular, las bolsas combinadas, que a pesar de tener un precio elevado, han salido. El gotero tiene el precio de 5 pesos, el bálsamo chino 10 pesos, lo demás, las tobilleras, las rodilleras, los hilos, entre 15 y 23, las bolsas combinadas, 225 pesos, y las medias, las tobilleras, las rodilleras, los hilos, entre 15 y 23 pesos. Desde el 16 de enero comenzó la venta de estos productos importados, necesarios en diferentes tratamientos médicos, que aumentan la calidad de vida del paciente. El suministro se realiza en correspondencia con la demanda para evitar el desabastecimiento. Las semanas nosotros reportamos las existencias que nos quedan y lo que hemos vendido, y nos distribuimos una vez al mes, pero bueno, todas las cantidades que solicitamos y las cosas que solicitamos no fueron, no las distribuyeron sin problema ninguno. La comercialización farmacéutica de nuevos renglones gastables y efectos médicos es una proyección que pretende expandirse progresivamente a otras farmacias del territorio para así cubrir la demanda popular de estos productos. Nailet Hernández Blanc, Notisur.